Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con la policía de Isla de Man, porque como sabemos, este auto que ustedes están viendo en pantalla ahora es un Back Mono y es el nuevo juguete de la policía de esta pequeña isla. Tiene un nuevo aliciente para desempeñar sus labores de seguridad que es un espectacular Back Mono que es como una especie de monoplaza para las calles y bueno, ahora vamos a conocer la historia de este auto. Esta historia, bueno, viene desde Isla de Man que es un pequeño paraíso automovilístico situado entre Irlanda y el Reino Unido más conocido por el Tourist Traffic, que es una de las competiciones de motos más espectaculares y la más peligrosa del mundo. Y allí el fabricante británico Back, junto al cuerpo de policía de Man han llegado a un acuerdo para crear este automóvil de policía, este superauto de policía basado precisamente en el Back Mono, porque como sabemos, este Monoplaza, dada su reducida habitabilidad, tendrá como finalidad realizar las campañas de concienciación sobre la seguridad vial. El vehículo únicamente va a ser conducido por un experimentado conductor llamado Andy Griffs, que es conductor tanto de automóviles como de motocicletas y estas son sus palabras. Es un vehículo excepcional con un gran interés tanto para los motoristas como para los conductores de autos. Estamos muy comprometidos con el uso correcto de las carreteras y es increíble como la gente quiere hablar contigo cuando este vehículo es tu medio de transporte. Bueno, este auto precisamente no ha sido mencionado las características de este modelo, este supermodelo policial. Si nos basamos en el Back Mono de 2016, este cuenta con un motor de 4 cilindros y 2.5 litros con 305 caballos de fuerza o potencia, como quieran decirle, capaz de impulsar a este Monoplaza de calles de apenas 580 kilos en 2.8 segundos a los 100 kilómetros por hora. Bueno, esa es la historia que quería compartir de este auto y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chau.